Al evidenciar la falta de una sala de televisión en la que los trabajadores de Campo Kifa pudieran estar informados y disfrutar de momentos de entretenimiento en sus tiempos libres, UTNH inició la búsqueda de una solución. En poco tiempo, inició la gestión de un espacio ameno para la construcción de esta sala. Tras la autorización de la gerencia del campo para el proyecto y luego de que varias empresas y entidades como la Administración del Campo, la Policía Nacional, funcionarios de Pacific y contratistas como CMB, Construvicol, Integral de Servicios, Serviambiental, entre otros, aportaron su apoyo donando algunos recursos o materiales, maquinaria y hasta horas de trabajo, y la UTNH, quien aprobó un presupuesto para la financiación de este proyecto, se dio inicio a la construcción. De esta forma, y contando con todo el apoyo, se logró terminar la placa de concreto y ubicar la carpa dotada con sillas, un televisor suministrado por la Administración del Campo y un decodificador para la sintonización de la señal. UTNH continúa gestionando algunos elementos y últimos detalles que faltan para terminar la sala de televisión y agradece tanto a la Administración del Campo como a las empresas que donaron un poco de su tiempo y recursos para que los trabajadores hoy puedan disfrutar de este espacio de esparcimiento y ocio.